¿Cómo están depravados fanáticos del maldita sea, compadre? Hoy día tenemos acá un invitado espectacular, algo que nos sorprendió, pero brutalmente. Estamos con Alejandro Jodorowsky, director de películas culto como El Topo, Santa Sangre, La Montaña Sagrada, El Ladrón del Arcoiris, Task, Fando y Liz también. Cierto, cierto. Bueno, oye, Alejandro, estamos muy felices de tenerte acá. Este es un programa que tenemos donde nos desabrochamos el pantalón y nos importa todo. Yo no me lo desabrocho. No, porque a mi edad ya hay poco que mostrar. Mira, nosotros tenemos acá, el público que nos sigue es muy fanático de lo que es la animación japonesa. Ah, ya, ya. Entonces, nosotros sabemos que tú estás ahora en una cooperación con Katuchiro Otomo. Mira, yo fui a Japón porque presentaron ahora último mi película, Santa Sangre, ¿no? Entonces los japoneses son muy educados y te preguntan a qué personalidad de Japón quiere conocer. Y te la presentan. Y yo dije, cuando eres huésped y... ¿Qué te pasa? Y bueno, yo le di el final, pero juro que soy inocente. ¿Y tú no te acuerdas qué le dijiste? No me acuerdo. Pero entonces decidió que el próximo cómic lo hizo conmigo y ya firmamos el contrato. La compañía se llama Kodansha, el productor. Ah, sí, 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 es conocido. Y entonces ya está firmado, se llama La Guerra de Megamec. ¿Y de qué tratas? Ah, eso es una guerra intergaláxica formidable. Es un planeta ciudad entero, ¿no? Es un planeta ciudad. Bueno, pero eso si te cuento es de largo. Sí, yo tenía entendido que como son bastante curiosos los japoneses, te hacía unas preguntas que ningún otro dibujante que ha colaborado con ti. ¿Cómo sabes eso? Yo no tengo muy buena memoria. Ah, pero qué hombre tan cultivado. Que tenía que ver, me acuerdo que siempre te preguntaba dos datos nomás. ¿Qué temperatura hacía y dónde provenía la luz? No, es cierto, es real. Yo nunca había pensado eso cuando yo decía, bueno, y hace calor, hace frío, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, bueno, hace calor, yo le decía, yo por decirle, ¿no? Y le digo, ¿de dónde viene la luz? Porque en esta cueva, ¿de dónde va a haber luz? Entonces yo decía, no, son unos insectos como las luciérnagas, pero miden tres metros de largo porque es una mutación. Y eso dan la luz. Ah, bueno, unos insectos que dan la luz, de acuerdo. Entonces le tenía que ir inventando, ¿no? Oye, hace rato te vimos, diciendo en una otra entrevista, que si la película no tenía monstruos y no tenía mucha sangre, no era una película tuya. O sea, ¿a ti te gustan las películas sangrientas? Ah, adoro, pero que si yo fui uno de los primeros en hacer películas sangrientas. Había hecho Pequín Po, la pandilla salvaje, y yo en el topo ahí ya puse unos chorrotes que salían, ¿no? Porque yo consideraba que tenía que ser artificial, la sangre es un chiste. En la próxima película que voy a hacer de gángster, Juan Solo, va a haber muchísima sangre, pero va a ser siempre azul. Para que dejen de joder, ya. Para que sea sangre real. Hay la violencia, la violencia es que les molesta el rojo por varias razones, porque el rojo en la calle te detiene, ¿no es cierto? Las mujeres con la menstruación tienen un horror del rojo, y entonces, y los de la derecha tienen un horror del rojo comunista. Entonces siempre están contra el pobrecito rojo. Entonces, vos no cambien azul, tú sabes que los bebés mean azul, la mujer tiene menstruación azul, siempre, siempre que la televisión nunca ponen, por ejemplo, para vender tampas, el color rojo, siempre el color azul. Claro, es como el color de la higiene. Los bebés mean azul, bueno, estamos en el periodo... Tienen el pelo azul, ¿eh? En el periodo azul. Tuve que hacerlo. Yo tuve que hacerlo. Oye, yo te quería hacer una pregunta, porque yo me acuerdo de una entrevista donde tuviste hace mucho tiempo atrás, donde contaste que John Lennon se negó a hacer la escena en que le lavaban el ano. No era yo, era George Harrison. A ver, es que era George Harrison, yo tenía razón. No, no, porque él dice, hago la montaña sagrada, pero hay una escena donde hay un hipopótamo, no me... tengo miedo al hipopótamo, pero el maestro lava al discípulo entero y entre otras cosas lo pone así, nalgas a la cámara, y le lava el ano, así con jaboncito. Medio templario, así. Entonces dice, eso, ese plano, George Harrison. Ah, no, no. Entonces, ah, no, le dije yo. Y no lo hicimos. Oye, maestro, yo también en una entrevista también pasada, tú dijiste que nunca te casarías con una chilena porque sería la única mujer de tu vida porque ahí te quedaría. Entonces, ¿cuál es tu relación con las mujeres actualmente? Sí, claro. Bueno, mi relación es la que venga, la que venga. Porque cuando uno es joven busca y tiene... A mi edad las mujeres se van poniendo cada vez más bonitas porque son cada vez más jóvenes. Entonces, no es solo de la forma, sino la juventud. Entonces, si de pronto son locas y te hacen la proyección del papá o del abuelo, tú aceptas. Qué buena que también asume. Tú aceptas. Pero lo de la chilena sigue en pie, ¿no? Chilena no, no. Es que yo te voy a decir que eróticamente hablado lo tienes que preguntarle a mi hijo Adán, ¿eh? Son mucho más eróticas que en París, yo te lo juro. Son mujeres muy femeninas en Chile. Ustedes no se dan cuenta, los que son heterosexuales no se dan cuenta lo que tienen entre las manos. Me parece que ni tocan, ¿eh? Porque el otro día leí el tarot y salía el diablo todo el rato. El diablo, el diablo, en cierta manera es como retención sexual. ¿Vale? Parece que ustedes están muy, muy, muy oprimidos en ese sentido, ¿no? Lo cual es una lástima, ¿eh? Ya saben, falta un destape como el de España en Chile. Claro, se tienen que destapar un poco. ¿Qué es eso? Si es la sal de la vida, la relación. Nadie se tiene que meter en las relaciones sexuales de nadie. ¿Qué están holisqueando que hacen ahí? O si se meten es para participar también. Ah, bueno, eso también. Eso será según tus gustos, ¿no? No, tú eres múltiple, ¿de acuerdo? No, no le saco nada. No le saco nada, de acuerdo. Entonces, hay que... eso es sagrado. En la juventud es sagrado eso. Y en la vejez es más sagrado todavía, porque es suerte. Total. Oye, Alejandro, tú estás metiendo una cosa que creo que tú utilizaste como psicomagia ahora. Sí. ¿Cierto? Eso tiene que ver, creo que, con la cosa de la terapia y con la magia. Pero la magia, ¿cómo entra? ¿Como milagro? No, no, no. Yo conocí mucho la... Trabajé con una bruja. Hay un libro que sacó Dolmen, ¿no? Que dirige Juan Carlos Sáez, que se llama Psicomagia, precisamente. Entonces cuento todas mis experiencias allí, que tuve con una bruja mexicana que se llamaba Pachita, que operaba con un cuchillo y unas tijeras, y hacía milagros. Yo siempre vi eso milagro, nunca la pude descubrir, pero nunca traté de creer. A mí me daba igual. Yo le llamaba trampa sagrada. Sea falso, sea verdadero, no es mi asunto. Está curando. Entonces, y cura cosas psicológicas, por la fe. Entonces dije, si se aplicara al psicoanálisis, las técnicas y los principios de la magia popular, ¿no mejoraría esto? Fue lo que hice, y causé una verdadera revolución, ¿eh? Lo están adaptando, entonces me están pidiendo clases en todo el mundo. Sí, por lo que te he escuchado, tiene que ver como con integrar las cosas, ¿no? Esos son actos que hay que hacer. ¿Ves? Tú y yo apliqué el arte a la terapia. Siempre la terapia ha venido de la ciencia. Pero el arte tiene algo que decir. Y entonces el arte tiene algo que decir en la terapia. El arte cura. Entonces hay que usar el arte como curación. Sobre todo el arte teatral, la aventura que tú creas. Si tú vives en un círculo vicioso, siempre repitiendo lo mismo, cualquier cosa nueva que hagas, te cambia la vida. Te la alegra. Algo nuevo, la aventura. La aventura es maravillosa. Pequeñas aventuras, ¿no? Te digo, uno muy... el acto de psicomagia más simple que he hecho en mi vida, era una familia que a la muchacha siempre le decía, eres... hablas como loro, pareces loro, eres un loro. Entonces, y siempre había una vez por mí una comida familiar. Entonces, fue a la comida familiar completamente disfrazada de loro. Entró. Y la gente la vio, al loro lo vio disfrazado de loro, y se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Y le hizo mucho bien a ella y a todos. Es simple, eso es simple. Es como una terapia. Es una terapia simple. Oye, y te quiero hacer una pregunta con un poco nada que ver. Lo que pasa es que yo vi el topo, vi la montaña sagrada, y cuando vi Santa Sangre veo a Claudio Argento como productor. Sí. Yo soy un gran amigador del cine de Darío Argento. Es el hermano. El hermano, justamente. ¿Cómo fue el encuentro con él? Mira, Claudio Argento siempre fue servidor de Darío. Y en la familia de Claudio Argento, el hermano era el artista y él era el servidor de su hermano. Y un día le quiso demostrar a su hermano que él podía hacer una película con otro que con su hermano. Entonces me propuso a mí una película donde hubiera asesinatos de mujeres. Una de terror. Y dije, bueno, muy bien. Y dice, Santa Sangre. Excelente. Oye, Alejandro, yo sé que tú eres muchas personas. Y que tú has depositado gran parte de tu conocimiento, sí, lo has esparcido. ¿Tú sientes que tienen un heredero? ¿Hay alguna persona en el planeta que sea como tú y que haya inculcado y haya recogido todos los conocimientos que tú abarcas? Ahora, parte de mis conocimientos, mi hijo Axel lo ha recogido y ahora mi hijo Adán lo ha recogido. Axel agarró de mí la terapia. Aparte del arte, que eso es de él, ¿no? La terapia. Y tiene una escuela de masaje iniciático en París que es un gran éxito. Fui con él y di un curso para 150 psiquiatras españoles en Bilbao. De Claudio Naranjo, la Gestalt. Y Axel funcionó de maravilla. Entonces me contrataron para México antes de venir acá, ¿no? Si fuéramos nosotros dos. Pero resulta que Axel se vino aquí a Chile a preparar para Francia, ¿cómo se llama? Antonín Artaud. La vida del poeta Antonín Artaud. Y están ahí ensayando en Valparaíso en secreto. No lo pude llevar y llevé a Adán, ¿no es cierto? Que es más joven y que estudió con Axel. Y, oh, sorpresa mía, ¿entiendes tú? Fue un colaborador mío increíble porque tocaba a unos enormes tiempos. De un metro noventa, así fuertísimo, y caían en trance, caían al suelo. O sea que te agarró el fluido curador, ¿no es cierto? Eso yo llamo psicocurandero. Entonces eso sí se los he pasado muy bien, el arte se los he pasado. Yo ya creo que moriría tranquilo. Sí, sí, moriría tranquilo. Pero los 120. Ah, no, ¿qué? Ya los 130 mínimo. Mínimo. Pero es que en París hay una mujer que tiene 122. No es inteligente porque toda su vida fue tonta. Pero la inteligencia no se va, les aseguro que eso de que te pones gaga y te pones idiota, no. A más avanza la edad, más posibilidades tienes de crear. Eso sí. Sexualmente disminuye un poquito. Es más difícil llegar a término. Pero entonces las mujeres piensan que eres súper poderosa. Está prolongado. Sí, se prolonga. Entonces es mejor todavía. Y tú haces de la leyenda, tú puedes mucho. Pero en realidad tiene una dificultad enorme de llegar al final. O sea, de lo bueno mucho. Más que la lengua nunca se paraliza. Ah, claro. Bueno, yo la uso principalmente para hablar. Ok, pues. Bueno, ¿qué les podemos decir? Pues si nos erizamos los pelos estando con el hiper mega ultra maestro, lo raro, lo bizarro y de todas las cosas que a nosotros nos gustan. Alejandro Khodrosky. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hicieron bajar de edad, qué bueno. Compadre, es increíble, ¿no? Dijo, después de eso yo no me puedo morir tranquilo, compadre. Chao, y el viejo rayando con nosotros y siendo increíble, hermano. Dijo, y si es que podríamos haber conversado horas, pero el maestro se tenía que ir a comer. Y para el otro tenemos que coserlo, sí. Está cagado de hambre. Ya, compadre, está esperando. Oye, aquí, espera. Una cosa, Rodrigo Stangue, compadre, que quería la entrevista. ¿Cómo quedaste? ¿Quedaste loco? Oye, y para los que preguntan siempre, el próximo sábado 5 de abril, las animaciones que ponen se incluye para hacer sangrar corosona de piedra, Video Girl, y la super batalla de Dragon Ball Z, compadre, Ahí vamos, hermano. Chao. Chao.